El cristiano es el que, como dice el Salmo, El cristiano pide constantemente, instruyeme Señor en tus decretos, apártame del camino falso. Si permanecemos a la escucha del Señor y en su seguimiento, Jesús mismo nos dará una misión, dadles vosotros de comer. Estamos llamados a dar de comer a nuestro prójimo. ¿Qué le vamos a dar de comer? La palabra de Dios, la buena noticia del Evangelio de Jesús. Quizás solo tengamos cinco panes y dos peces como los discípulos, Pero poniendo de nuestra parte todo lo que tengamos, todo lo que somos, Jesús lo multiplicará y nos saciará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!